Señoras y señores, es el momento que ustedes están esperando, el momento que Ticomán cuente del 1 al 10 de forma graciosa y el tomando graciosa y nos cuente como el trílogo aunque no le salga por la nariz les voy a contar del 1 al 10 pero entre medio de cada número voy a meter así mierdas innecesarias o sea, a los Star Wars si, el contenido como que fueran versiones como que fueran versiones de Windows ajá, a ver bueno, este en 10, en honor al tema del episodio es de 10 personajes llamados Sandman ok, vítriga, 10 llegamos a 10 entonces, el número 1 Wesley Dodds Wesley Dodds este es el Sandman original que fue creado en la era dorada por el artista Burt Christman y Gardner Fox este fue salió la primera vez en diciembre del 1941 este era un tipo que un traje un traje y una subgabardina y una pistola de gas y también o sea, le pusieron una máscara a Dick Tracy una máscara de gas de de la primera guerra mundial y que tiene que ver con el otro dibujito el otro es porque que eventualmente dijeron no, no, es que han pegado los superhéroes entonces tenemos que ser los superhéroes entonces le dan sus mallas amarillas y le dan un sidekick que es Sandy ¿de qué? de Golden Boy de Sandy por supuesto Sandy, el Golden Boy Sandy pero no era culero que se toma sus Golden Shower no tiene nada de malo eso no tiene nada de malo eso pero cuando en Grease sale Olivia Newton John cantando oh Sandy ah, no, era no, ese era era John era John que se la dedicaba y este se emocionaba fue el chuc de ahí bueno el número dos la película Sandman del 2017 nada que ver con los cómics bueno, aunque fue producida por Stan Lee producida por Stan Lee o sea, ven que el nombre del productor es más grande que cualquiera de los actores o sea, esto te indica más o menos que no había mucho talento así como no pinta bien pero ¿qué año es? 2017 ¿tenía algo que ver el Punisher ahí? o es coincidencia es de una niña que tiene poderes psíquicos y ella puede traer a la existencia a un ente que se llama el Sandman que es un monstruo de sus pesadillas que que cachimbella o que hace daño a cualquiera que quiere dañar a la niña esta película fue escrita y dirigida por Peter Sullivan y Stan Lee fue el productor ejecutivo pero si ven el póster no existe Peter Sullivan solo Stan Lee pero a ti ¿quién la escribió? o sea, ¿qué hacía? Peter Sullivan ¿y Stan Lee qué hacía ahí? daba el piso producía ejecutivamente ¿qué beneficios tiene? aprobado ¿qué beneficios y Excelsior todo lo que decían él se aseguró que su nombre iba a salir así de grande él aprobó el póster de ahí el número 3 Sandman de los verdaderos cazafantasmas este era un fantasmitas bueno un fantasma que salió en uno de los episodios de la serie que estaba en una misión para detener toda la guerra en el mundo poniendo a toda la humanidad a dormir entonces funcionaría los quería poner a dormir por 500 años después de 500 años te despertás y estás todo tuido que no vas a hacer guerra no vas a pelear entonces a menos que todos quisieran ir a mirar al mismo tiempo te peleas por el baño los recursos bañiles aún así un montón que me hacen cinco minutos más cinco minutos entonces lo malo es que cuando ponían a la gente a dormir las pesadillas se salían de sus mentes y empezaban a hacer de verga por todas o sea el hecho de que te murieras de nutrición en dos semanas por no comer nada no importa era San entonces sí lo lograron detener porque vieron que ellos podían de alguna forma controlar o dirigir sus sueños entonces soñaron que era en casa fatal y ahí el número cuatro el San Man en las chicas super poderosas está ese que este es un ente mágico obviamente que en el episodio donde sale se ve que él está haciendo su trabajo que es poner a dormir a los niños de todas las personas a través del mundo lo malo es que él también quería dormir y no tenía tiempo porque siempre estaba siempre había alguien despertando siempre había alguien durmiéndose a través del mundo entonces nunca podía dormir entonces se inventó un método para hacer dormir a toda la tierra así que las chicas podrán también igual no sé si se meten en el sueño de cachimbiarlo o si eventualmente despiertan y lo penquean fuera del sueño pero igual lo derrotan y ya este episodio todo el diálogo es en rima o sea es como aún en español no sé me imagino que le hicieron pegar de alguna forma el diálogo en español Tika Ita Nice y el número 5 Garrett Sanford del de la DC DC Comics reconozco ese el frase este Sandman fue creado por esta versión del Sandman fue creado por Jack Kirby Joe Simon en los 70's este se suponía según el concepto original de Jack Kirby este era el Sandman de mitos o sea esta es la figura mitológica Sandman obviamente antes que llegara Neil Gaiman a crear su de mitos una historia mítica desde que mitología sale para la carnita para la carnita entonces después llegó Roy Thomas eventualmente y le hizo retocontinuidad y dice que no este tipo es un tipo que se llama Garrett Sanford que es un científico que quedó atrapado en esta dimensión de sueño pero eventualmente se revela que por estar solo él en esta dimensión se volvió loco y se suicidó entonces llegó Hector Hall otro héroe a tomar ese lugar esa posición me recuerda que el Thor de los 60's de la serie animada es cierto al final de la cancioncita una posición que a saber que está haciendo de ahí bueno el número 6 el Sandman de la película de los guardianes que era me gustó esa película fíjate a mí sí no me molestó pero tampoco a mí los diseños no me llegaban era Santa Claus era Santa Claus rudo así con tatuaje y todo era el conejo de Pascua era la ruda la de los dientes y el malo era Jack Frost Jack Frost era el el nuevo guardián que se unió al grupo el malo era un como monstruo de sombras y todo feo no me acuerdo pero este se quiebran al Sandman en la media película y lo reviven como un ser así todo oscuro al final creo que lo logran resucitar y lo resucitan al final en la escena post créditos o el equivalente casi casi lo hacen en el nuevo logo del Dream ¿cómo se llama? Dream y por eso lo matan al principio porque ese no hacía nada para pelear o sea no iba a contribuir en la pelea final ni hablaba tampoco se comunicaba por o sea hacía que la arena emojis encima de la cabeza el número 7 Sanderson Hawkins que es Sandy de Golden Boy de la imagen anterior creció creció eventualmente pero sale que él en algún momento esto le hacen como que retrocontinuidad de que se hizo hombre no se convirtió una criatura enorme de así como de arena y lo tuvieron que dejar encerrado en una jaula de cristal por décadas entonces con barrotes en la jaula pero le echaron doble candado pero los barrotes eran de cristal entonces sale que eventualmente en otro cómic lo logran hacer lo logran hacer de vuelta humano pero él se mantiene como como hombre de arena digamos como el de spiderman como el de spiderman y y eventualmente él ya ya puede mover ya recorre conciencia y todo tiene más poder y se convierte en el sandman de la sociedad de la justicia de la época actual aunque pasó por varias entidades entre medio déjame ver número 8 Nilus the sandman es algo rebuscado lo siento esta es una caricatura de 1996 canadiense la caricatura asumo que no la dimos no esta era como educativa era una era una serie que tenía segmentos iniciales y finales que eran live action pero después eso era bien raro que tuviera segmentos iniciales y finales no pero live action lo raro es que lo que estamos viendo es live action si se ve bien y dale las babuchas al sandman cuando llegaba el sandman ya todo era animado ya era la aventura en el mundo de los sueños entonces sale que que le ayudaba a los niños a superar traumas y miedos a través de los sueños y al final ¿por qué no lo dieron aquí? ¿por qué? todos se abrazaban y la moraleja y todos aprendían y los psychics que ayudaban a los niños también eran los sirvientes de este Nilus que era una concha parlante y un camello que causaban traumas a los niños si yo creo que la concha parlante y no Argentina esto no lo pasaron en Argentina porque ya que mencionaste eso hay una película que vamos a hablar en un episodio de los de hentai de las clásicas esas que eso se trata bueno el número 9 los sandman de Logan's Run en la película Logan's Run los policías que estaban encargados de capturar a los runners que escapaban se les llamaban sandman y Logan era un sandman que es una fuerza policial de que agarran a los tipos que rehúsan irse a la a la ¿cómo se llama? a la tienda al sleep shop a la tienda de dormir donde mataban a la madre cuando llegaba a su límite de edad entonces los que decían esos son los runners que los agarraron los sandman que tenían un arma especial que podían elegir el tipo de munición así de los judge red ¿te acuerdas? me acuerdo que las pistolas eran bien sencillas prácticamente era un tubo horizontal con un agarradero pero sería chilísimo la utilería pero se funcionaba y también practicaban un arte marcial especial llamado Omnit 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 ok y el número 10 el sandman de la marvel el que más conocemos quizá flit marco este es un adversario de de spider-man su primera aparición en amazing spider-man número 4 de los primerísimos vianos de 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 lombra araña él empezó como viano pero eventualmente lo han ido redimiendo redimiendo por un tiempo hasta fue miembro de reserva de los avengers eh y y también salió de 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 personaje de soporte en la serie silver sable que era parte de la organización mercenaria de la de la de la protagonista siempre con la camisita verde con negro es que esa camisa cuando le pasó el accidente de que se fusionó con la arena es la que andaba entonces ya es parte de su cuerpo entonces la 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 puede reformar como sea eh él también fue miembro fundador de los sinister six seis siniestros y de los cuatro los frightful four como que solo son un equipo con números es que dos no eran tan siniestros eh que más estamos estamos